En medio de una riña que presuntamente se originó por motivos pasionales, fue asesinado el propietario de esta barbería ubicada en la cuarta con 17 del barrio El Carmen de Valledupar. Se conoció que la víctima de nacionalidad venezolana se encontraba residiendo ya hace varios años aquí en la capital del Cesar. Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado la madrugada de este lunes en la carrera 4 con calle 17 al frente de una barbería donde laboraba. Se trata de Ángel Bautista Ramírez de aproximadamente 43 años, quien se encontraba departiendo con su compañera sentimental y otras personas desde la tarde del domingo anterior. Con el transcurrir de las horas, el estado de alicoramiento de la víctima y sus acompañantes fue aumentando. Al final se produjo una riña que terminó con la muerte del extranjero tras ser atacado con objeto contundente. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la sijín de la policía y luego trasladado a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Los restos mortales serán sepultados en la capital del Cesar y no serán repatriados a su tierra natal por falta de recursos económicos de la familia del obsiso. No sé nada porque como te dije estaba en Venezuela y llegué ayer y me llegaron en la mañana a las 5 de la mañana con la noticia. ¿Cuál es la versión que hay? ¿Qué es lo que sabes de este hecho? Bueno, que él estaba ahí en la barbería donde ya hace 3 días se había mudado para allá y estaba bebiendo, estaba compartiendo ahí con su pareja, los niños de ella y estaban dos muchachos más. Un muchacho que era gay, no sé, y que había otro más. No los conozco a ninguno de por sí, ninguno los conozco. Eso es lo único que sé. Algunas personas aseguran que los motivos de esta riña, de este incidente serían pasionales. ¿Qué sabes tú de eso? No sé. O sea, la gente dice que es apasional, pero no sé. La compañera sentimental estaba con él en ese momento. ¿Ella presenció la muerte? Sí, porque cuando estaba desde un principio hasta la madrugada, porque él estaba ahí, cuando llegó la policía ya estaba ahí, ya tuvo que haber presenciado todo. Lo que pasa es que no habla, no dice nada. ¿Cuántos hijos deja tu hermano? Dos niños. ¿Hace cuánto residía acá en Colombia? Cinco años, como cinco años, sí. ¿Siempre se ha dedicado al oficio de barbero? Siempre, ese es su oficio desde que llegó, barbero. ¿Lo van a llevar, el cadáver lo van a llevar a Venezuela? ¿De qué ciudad específicamente era él? Nosotros somos del Estado Sucre, de Venezuela. Y no, 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 imagínate, para allá es un traslado, es un dineral. Tenemos que hacerlo aquí. ¿Quieres pedir justicia de pronto por la muerte de tu hermano? Bueno, claro, justicia es mi hermano y me duele mucho lo que está pasando y todo, pero la muchacha no habla. La muchacha no dice nada a quién fue. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques